Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Conjunto, ¿qué es un conjunto? ¿Y qué es lo diferencial de los otros tipos de datos? A ver, solo viendo... A ver qué os parece. Ah, bueno, es que tenéis que ver la salida, ¿vale? Venga, a ver. Entonces lo que harás será pillar... Leer la lista y ver cuáles son los que no se repiten y ya está. Un conjunto no puede tener dos elementos iguales, ¿vale? No puede tener dos elementos iguales. Esa es la diferencia. En matemática, ¿habéis visto los conjuntos? ¿Sí o no? Los diagramas de B, que ponen los circulitos y tienes que hacer una... ¿No habéis visto eso? Si eso es de primaria... Claro, y tiene... Pues un conjunto no puede tener dos elementos iguales. Entonces un conjunto, si yo le añado otro elemento, no me lo coge. Aplicación real de los conjuntos. Venga, pensad. Vamos a pensar. Porque yo ahora mismo no se me ocurre. De eso no quería pensar hasta ahora. Encontrarse... Por ejemplo, yo que sé si se encuentra en un conjunto de muchos elementos similares. Encontrarse... ¿Se puede...? ¿Tiene que ser exactamente igual o...? ¿Cómo exactamente igual? Por ejemplo, imaginemos que tenemos causas de cáncer. Ajá. ¿Tantos años por tabaco? ¿Tantos años por tabaco? ¿Tantos años por tabaco? ¿Radiación? Eh... Incluso si los años por tabaco no tienen el número, por ejemplo, 23 años, otro es 5 años, otro es... ¿Qué qué sé? ¿Se podría hacer que contase años por tabaco y radiación con causas distintas? Sí. Vale. Pues entonces se puede utilizar para encontrar... Coges una lista brutal de datos, lo haces un conjunto y entonces te empieza a leer y entonces pues hallará excepciones. Y las excepciones serán las listas significadas. O haya casos unívocos, es decir... Tú tienes una lista súper larga, ¿vale? Sí. Venga, superhéroe favorito de mil personas. Entonces tú coges los datos de eso, lo metes en un conjunto y te da lo que ha elegido la gente. ¿Vale? No sabes el número, pero te da igual. ¿Cuál es el conjunto de superhéroes que han elegido? Pues este conjunto, ya está. Suficiente, sí. Luego ya cuenta cuánto hay de cada uno. Pero te sirve para no tener que estar... O sea, este es un rollo. Tienes que estar buscando los que son distintos. No, mira, convírtemelo en un conjunto, te da los que son distintos y tú ya ahí trabajas. Bueno, no me parece mal. Para eso podría servir un conjunto. ¿Vale? Vale.